saludos amigos en el vídeo anterior la parte anterior de este tutorial les mostraba esta caja y lo que había hecho para lograrla sin mayor detalle en este vídeo voy a ahondar un poquito en los detalles sin embargo va a haber un tercer vídeo en donde partiendo de un archivo vacío voy a lograr esta esta cajita bueno vamos a ver la versión de explicar que estoy usando para el día de hoy esta es bueno esta es la versión 020 la que en este momento la versión de desarrollo aunque ya está como dicen congelada para pasar la versión estable y la versión es esta es la última revisión que el día de hoy han subido los desarrolladores entonces hay ligeras diferencias entre esto entre esta caja y la anterior no en el aspecto ni en la forma sino en cómo lo desarrollé bueno vamos a vamos a decirle lo que que fue lo que hice por acá primero que nada en un objeto dynamic data que es el conjunto de parámetros que iba a usar por acá esta caja es completamente paramétrica también le recuerdo que hice esta cajita no por él porque fuera fácil o difícil hacer sino porque quería poner en relieve que se puede utilizar la simetría de un problema para trabajar menos y además aprovecho para decirles que los redondeos que se ven en esta en este diseño no se hicieron usando la herramienta de redondeo de dynamic data de si de dynamic data no del par design sino que eso están incluidos en el croquis en los croquis y en la forma también como se hicieron algunos barrios entonces una vez que tengo mis parámetros creé me fui al banco de trabajo fíjense que lo primero fue en el banco de trabajo dynamic data que cree este objeto y rellene esta este conjunto de propiedades acá después de esto me fui al banco de trabajo assembly 4 y no con esto de esta casa se puede crear un asamblaje yo no lo voy a hacer así no voy a usar hace mil 4 pero es para crear esta parte entonces creo esta parte de acá y aquí la tengo dentro de esta caja dentro de esta parte así que lo utilice usando esto que está acá la creí utilizando esto que está acá cree entonces un conjunto de croquis y fíjense este sistema de coordenadas local lo crea assembly 4 directamente entonces esa fue la razón por la que utilice esto que está acá para ahorrarme ese pasillo y luego a partir de estos croquis que están por acá luego de crear un par de cuerpos uno que llame tapa y otro que llame caja que cree justamente lo que lo que quiero para esto aquí está la caja y aquí está la tapa si son dos cuerpos sólidos distintos vamos a ver qué fue lo que hice acá este bueno en el primer croquis que cree la meta para perfil porque voy a utilizar de la dynamic data de dynamic data no de part design voy a utilizar porque está acá estos macros que creé a propósito voy a utilizar esta herramienta de barrido entonces lo primero que hice fue creer la tapa cree la tapa del perfil y la tapa del perfil es esta parte de acá ok aquí están unas dimensiones que están almacenadas en el objeto de dynamic data ok esto de aquí acá lo llame espesor la longitud de esta línea es espesor el redondeo también es igual el radio el redondeo es igual también al radio de ala al espesor y bueno esta es la forma aquí tengo la altura de la de la de la caja y esto que está aquí es el ancho de la caja bueno la forma es esta una vez que creen la forma de la de la caja del borde mejor dicho la forma de la tapa del borde de la tapa esta tapa tiene en su diseño una ranura y luego hice apoyando apoyándome en esta en este croquis cree la otra lo que sería el croquis que me va a servir para hacer la ranura entonces aquí tengo esto si este triangulito que está acá fíjense que ahí está el perfil y este vamos a meternos aquí en la parte de ranura y fíjense que aquí no hice no tengo ninguna ningún parámetro no le asigne ningún valor a ninguna dimensión directamente sino que lo hice apoyándome con esta parte de acá con esta herramienta de geometría externa en el croquis anterior entonces ahí tengo esta parte de acá y una vez que tengo esto entonces bueno ya tengo eso por ahí luego de eso cree lo que fue el perfil de la caja también para ver el perfil de la caja para usarlo mejor dicho utilicé esta parte de acá y muy cómodamente sin agregarle fíjense que tampoco tiene acotaciones vamos a decir al menos directamente no tiene ninguna acotación por acá porque esa la tomé también utilizando esta herramienta de geometría externa entonces si tirara por acá fíjense que esta parte está en la tapa y a partir de aquí y fíjense que con este punto y este segmento de acá entonces cree esta forma ok eso es la 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 el perfil de lo que serían las paredes de la caja y luego esta si la otra si recuerdan lo acabo de decir la tapa tiene un una ranura está bien bueno esta ranura va a servir para colocarle entonces vamos a cerrar esto para colocarle luego de eso un saliente y este saliente es para que se ajuste la tapa a la caja y aquí también vamos a meternos acá fíjense que tampoco hay acotaciones en ninguna parte otra vez me apoyé en esta herramienta de geometría externa y una vez que tengo esto me fui a hice otro croquis vamos a cerrar esto hice otro croquis aquí y ese croquis fue lo que usé como ruta para hacer un barrido de los perfiles que tengo aquí un barrido adictivo pues en unos casos y sustrativo en otros entonces fíjense que esto que está acá vamos a verlo desde arriba bueno desde aquí desde esta perspectiva y entonces vamos a ocultar esto por un momento no pero no la ruta lo que quiere entonces que la caja la tapa se forme barriendo este perfil que está acá según esta esta trayectoria y bueno y todo lo que lo que son medidas de las que estaban almacenadas en el en el objeto dynamic alta están en estos perfiles bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a bueno lo que lo que lo que es lo siguiente que hice fue utilizando otra vez el me fui otra vez a a assembly 4 y aquí dándole un clic acá cree un cuerpo que lo le lo renombre tapa y otro cuerpo que lo renombre caja y fíjense aquí lo que hice aquí en este objeto llamado tapa vamos a ocultar esto de acá este objeto llamado tapa lo que hice fue con la herramienta de par design que son los aquí dice un esta herramienta yo creo que en el grupo de explicar en español es normal llamarla sub shape binder y aquí está lo que hace es un enlace una forma y entonces cree el perfil vamos a verlo aquí el perfil que no es más que el enlace a la forma del perfil aquí está el croquis del perfil y aquí está su forma con esta herramienta y luego de esto cree la ruta por donde que voy a usar un barrio con esto seleccioné este como sección transversal y este vamos a verlo acá vamos a verla acá y vamos a verla acá ahí está la ruta y esta ruta nos marca un enlace a esta parte de acá entonces si vamos a ocultar esto y entonces ahí tengo esta es la ruta y ahora aquí tengo las dos cosas el perfil que voy a usar el perfil que voy a usar y la ruta y luego de eso cree un barrio con esto seleccioné este como sección transversal y esto como ruta y entonces cree esta parte bien ahí tengo lo que es el borde de la tapa una vez que hice el borde de la tapa hice un croquis acá vamos a verlo aquí hice un lo mejor dicho primero cree un plan y lo fijé lo apoyé en esta en esta cara de acá y de allí hice entonces un croquis y ese croquis luego lo barrí desde aquí vamos a ver acá que esta es parte del diseño lo barrí desde aquí barré este croquis según esta trayectoria lo hice así simplemente porque estoy usando este barrido y también se puede haber hecho de otra manera no con mi extorsión pero eso me da como resultado esta parte vamos a quitar esto y esto y tengo lo que sería la cuarta parte de la tapa sin la ranura ahora en el diseño he colocado acá una un par de líneas si la ranura va desde aquí hasta aquí al menos en esta cuarta parte de la tapa y el el saliente va a ir desde aquí bueno pero en la caja desde aquí hasta aquí pero es para que no para que haya cierta holgura entre una cosa y la otra pero esas son esas dos líneas bueno una vez que tengo eso me fui a esta parte de acá y tengo entonces la ranura que fue lo que hice aquí bueno yo creo que ya deben saber lo que hice fue esta parte de aquí vamos a colocar esto de esta manera de esta manera allí lo que hice fue otro subshape binder de este croquis lo hice para acá y ahí tengo entonces lo que va a ser la ranura y ahora lo que hice fue un barrido sustractivo utilizando esta herramienta de acá y a qué se lo voy a aplicar a esta parte de acá fíjense que ahí está vamos a quitar este momento fíjense que esto está fíjense cómo está completo vamos a decirlo así y una vez que aplico el barrido sustractivo acá entonces me queda de esa forma entonces lo que estoy diciendo es que esta parte lo que le acabo de decir esta parte que está acá es para dejar una holgura entre el saliente y la ranura una vez hecho esto lo que lo que hice fue bueno vamos a hacerle un par de vamos a hacer lo que se llama una multitransformación a esto y a partir de aquí con una reflexión obtengo la parte de acá y luego con toda esa parte otra reflexión y obtengo esto y aquí tengo el efecto logrado la tapa fíjense que en este caso la multitransformación tiene aquí refinar el falso pero si quisieran ver todas las líneas que surgen cuando se hace esta operación aquí está pero vamos a dejarla como estaba vamos a colocarla aquí en verdad ok bueno este proceso que hice para la tapa lo hice para la para la caja proceso muy parecido vamos a ocultar este momento y vamos a colocar acá otra vez los croquis que están en este proyecto están en este lugar o casi todos los croquis salvo dos en este lugar donde están las 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 medidas sin las dimensiones entonces que fue lo primero que hice bueno de la caja de la caja vivo voy a utilizar el perfil que va a ser el perfil de la caja acá un croquis y entonces lo que hice fue que cree un sub shape binder acá y también cree una ruta y la ruta en la misma ruta la ruta común que está acá y que simplemente lo llame ruta y hice otro sub shape binder y con estos dos objetos vamos a ocultar esto aquí y aquí con este par de objetos entonces hice un barrido auditivos de esta parte que está acá y así construyo lo que llame paredes de la caja ahí está bien allí se ve lo que lo que estoy haciendo vamos a ocultar esta parte esta parte y ahora ya me piso a esta parte que es de acá entonces ¿qué fue lo que hice aquí? bueno creé un croquis y vamos a ocultar este momento vamos aquí a ver la edición este croquis fíjense que tampoco aparecen acotaciones por ninguna parte porque lo que he hecho es apoyarme en croquis anteriores entonces aquí simplemente con esta polilínea empecé de por acá me fui para acá para acá para acá y luego luego hice esto aquí la herramienta externa o mejor dicho la geometría externa que utilicé fue el arco este que estaba por acá bueno una vez hecho esto lo vamos a colocar aquí las paredes y vamos a salirnos de acá una vez hecho esto ok lo que decía las paredes y entonces otra vez hizo otro barrido desde aquí desde donde está el croquis según esta trayectoria que es un segmentico de recta que está ahí entonces el efecto es ese de acá ahí tengo lo que llamé piso claro ahí está el piso incluido la paredes ¿no? una vez hecho esto vamos a agregarle saliente el saliente el saliente va por aquí y lo que hago es que con el saliente el perfil del croquis del saliente que tenía arriba caja perfil aquí saliente este de acá vamos a colocar esto vamos a colocar esto así allí entonces ahora lo que les decía era que voy a hacer otra vez otro barrido pero aquí me apoyen uno de estas de acá pero desde aquí desde donde estoy hasta aquí insisto para dejarle un poco de holgura allí entonces una vez que hago esto de este barrido obtengo esta parte vamos a evitarle ocultar aquí el perfil y ahí tengo entonces la caja con el saliente o mejor dicho la cuarta parte de la caja vamos a llamarlo así y fíjense hasta donde llega el saliente y bueno y otra vez vuelvo con lo que lo que tenía lo que había hecho en la parte anterior hice de esto hice una reflexión y obtuve esta parte que corresponde a este lado y con esas dos partes ya bueno ya era una sola parte pero con esa parte ya obtenida reflejando otra vez obtuve esta parte de acá esta caja completa bueno y eso es todo lo que hice para lograr esta caja ahí la tenemos ah bueno que más hice ya bueno esto por defecto no tiene estos colores estas propiedades aquí para lograr esto estos colores que tengo acá me voy acá por ejemplo al tapa y le doy aquí donde dice apariencia y aquí es el material que selecciono el de arriba lo selecciono como cobre aquí y le doy ok ahí está cobre vamos a verlo ahí está cobre y el otro usando la misma del mismo procedimiento al otro lo hice con oro bueno eso es todo lo que le tengo por acá en el siguiente vídeo vamos a hacer esto todo eso que está acá todo este procedimiento lo voy a hacer en un archivo vacío por si acaso quedan algunas dudas eso es todo lo que les tengo si les gustó el vídeo como siempre los invito a que le den like a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube y sobre todo a que compartan saludos y y y y y y y y y